¿Qué es el euro en primera fila? Yo no sé si es porque es provinciano como yo, pero por el que he de reconocer que siento una especial debilidad y admiración desde siempre y mucho más de que se atreviera a decir la verdad antes de que los españoles votasen en las últimas elecciones generales de España. José María Aznar ha sido el único político de la democracia española en cualquier etapa, en cualquier periodo de la misma, que ha conseguido la confianza de una mayoría absoluta en España desde una opción no socialista. Tampoco es ajeno a la crisis como Jaime Mayor destaca tantas veces y con tanto acierto el desprecio a determinados principios y valores en los que se sustenta la prosperidad y que nos recordaba Manuel Pizarro. Haber dejado de lado virtudes como el trabajo bien hecho, el esfuerzo personal, el deseo de superación y la honradez ha pasado al cobro una abultada factura. Gracias por ver el video.